porque el gobierno de la provincia de Córdoba quiere reconocer al joven Leandro. A fines del año 2016 y luego de un proceso de salud se enteró que fue el ejecutivo del Mundo Unido College en Pune, India. Ese proceso de evaluación de los adolescentes es el único cordobés de los 12 becados que será parte de las felicitaciones. A ver, señor gobernador. Un gran gusto, un gran gusto que nos acompañe, chicas y chicos compañeros de Leandro. La verdad que es una mezcla de alegría, emoción y una gran satisfacción. Es una mezcla de alegría y emoción porque la historia de la emoción, emociona porque es humilde, que tuvo la desgracia de tarder a su madre cuando niño, el papá, y pese a trabajar de vendedor ambulante lo hizo estudiar a los 10 hijos, a la familia unida y por el buen cambio. O sea, emociona esa historia de por sí, de que un niño vio un hogar humilde que ha hecho un gran esfuerzo su padre, fuerza de voluntad, para interesarse en un programa que realiza en este conjunto de escuelas, participar y competir para ganar una beca en una escuela allá en la isla, va a ser el pre-universitario. Y también a mí me parece que fue por las características, es una gran satisfacción porque realmente una muestra de que eso vale la pena. Es una muestra de que, a mí me parece, como correo, participe del encuentro y por el logro también de su padre y de la escuela, de la escuela a la cual él ha asistido, a la cual él ha asistido, sino también un ejemplo de premiar el esfuerzo. Es necesario que se premie, que se ponga, que yo te digo que solo a la gente, mejorar también le va a permitir a aquellos poder dejar atrás la situación. Bien educando, activar en valor ese esfuerzo, alcanzar a tener una buena educación. Y me parece que esto es clave y por eso es responsabilidad del Estado premiar ese esfuerzo. Es responsabilidad de que este joven, que es brillante, que ha ganado, y es un orgullo que sea el único cordobés entre los doce seleccionados de Argentina, que ha ganado la beca, tenga las condiciones para poder asistir a la misma. Las condiciones que son de sacar el pasaporte, los pasajes, el mantenimiento, la ropa que necesita y también la comunicación y el cómo se mueve. Allá en el club de Llego de Gran, por razón, nosotros como Estado, lo importante es que este eje y de esa criatura que nos brinda Leandro a los cordobos, haya sido exitosa de Leandro, cuando hoy batalló para llevarnos por el mundo, con sus compañeros de curva, haya sido capaz de, allá en el esfuerzo, cuidar y poner como ejemplo a los que son exitosos. En ese esfuerzo, por eso, lo que es su sueño, que empezó hace un tiempo, de ir a la India, a dar y que le den. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Y con la cita, en reconocimiento del joven, entonces Leandro Bustos, el gobierno de la provincia de Corto y Fuerzo, allí lo recibe Bustos. Y también, el Instituto Provincial Media, número de la persona, de su directora, se le entrega la actitud de un patiba. ¿Dónde? Ahí tiene. Nada, simplemente palabras de agradecimiento. Nunca me agradece a todos los que siempre me acompañaron, a mi familia. Y nada, simplemente agradecer a la gente que se está comunicando conmigo para que me ayuden, la radio en su guía también. Y tengo, estaría todo el día agradeciendo. Muy bien, bien fuertes de aplauso.